Es un gran honor para el equipo de Dulces Noticias. Están en París, en Sial 2024, porque la feria celebra el 60 aniversario. Nació en 1964 y en estas seis décadas se ha convertido en plataforma de innovación, de ella mucha española. Por eso Dulces Noticias está aquí para conocer cómo es de importante este evento y su área de influencia para los expositores españoles y también con qué innovación han venido a la feria. El mercado francés actualmente para nosotros es la cuarta potencia en cuanto a facturación. Viene mucha gente de otros países, de África, del Medio Oriente, donde tenemos bastante facturación también. Continuamos desarrollando y promocionando los productos que hemos lanzado a principios de año en ISM, en Alemania, en Colonia, y por lo cual queremos potenciar una cierta línea de producto en casi todos los mercados. Bueno, pues Francia siempre para cualquier empresa es uno de los mercados principales de Europa. Sial además nos permite abordar otros mercados europeos. Nosotros tenemos en el ADN esa vocación exportadora y obviamente esto es muy estratégico para nosotros. Sobre todo destacar el nuevo desarrollo del caramelo de jengibre. Es una tendencia en todo el continente europeo y creemos que hemos acertado. Sí, sí, es muy importante en toda la trayectoria que tiene Apex de crecimiento. Y ha llegado el momento de salir de España. Y Francia ya, por su cercanía, su potencial, es muy importante. Más que novedades, hay productos realmente que marcan la diferencia en el mercado francés. Como puede ser la Burger, que es un producto totalmente exclusivo, como lo es en España. Pero en Francia nadie tampoco lo hace. Y las marinas con su envase 100% plastic free. Hace cinco años decidimos montar y abrir una sucursal, una filial aquí, que se llama Trolli Francia. Para darle más atención al mercado francés, que está en desarrollo. Hemos doblado las ventas. Novedades, pues eso es, digamos, la fuerza del grupo Mederer y de la marca Trolli. Estamos siempre lanzando innovaciones. Y una de ellas es el Energy Balls. Son productos en 3D, rellenos con líquido. Y dentro hay taurina, cafeína, para dar energía, para todo el día. Es uno de los mercados más importantes, el mercado francés. Y especialmente el mundo musulmán, que en Francia hay muchos musulmanes. Tenemos muchos productos con certificación halal. Pues alguna hemos traído, como esta, los tubers Inside Out, que es un invertido. Y uno de los productos con más éxito es el Fini Roller. Estamos ahora trabajando con 22 países, pero Francia, sin duda, es donde trabajamos más. Y, de hecho, tenemos una delegación aquí también, por la cercanía con la central. Y, nada, pues trabajando muy bien con todos los clientes. Hemos traído los Real Bites, que lanzamos hace poquito. El cocteleo Extreme. Y, por supuesto, toda nuestra gama de palomitas y de top corn. Y de patatas. En especial les gusta mucho la de jamón, la colaboración con Enrique Tomás. Este año lo que estamos haciendo aquí en la Feria Sial es ayudar a favorecer tanto los clientes que tenemos establecidos como para desarrollar la introducción de nuevos productos. Pues mira, este año hemos introducido una patata nueva, que es la de jalapeño y sabor a queso. Y un snack que se llama ranchito. Para nosotros es un mercado bastante, bastante importante, sí. Es la primera vez que presentamos en Sial la cafetera y dos cafeteras. Y la verdad que muchas personas están acercando, les gusta. El mercado francés es un mercado clave por proximidad, por afinidad de producto. Y es un mercado donde seguimos queriendo desarrollar y potenciar más. Y este año presentamos varias novedades. Dentro de nuestra gama de brownies presentamos dos nuevos productos, que es el brownie con naranja y brownie con caramelo. Y en la categoría de pasteles traemos un cheesecake y un carrot cake. Y, además, en cuanto a nuevos formatos, traemos un calendario de adviento. El mercado francés es el mejor mercado que tenemos. Es el que más nos factura. Y, bueno, este año hemos decidido venir por primera vez a esta feria como expositor. Y la verdad es que muy bien, muy sorprendido de la afluencia de gente que tenemos. Para nosotros es el segundo mercado, después de Iberia, más importante. Es muy importante y, aparte, es el único mercado que tiene crecimientos de dos dígitos para nosotros. Hemos traído una campaña nueva de Navidad, que estamos lanzando ahora, con unas bolas sorpresa para los árboles de Navidad, para los niños, hechas en metal. Hemos traído unos calendarios premium. Hemos traído también la campaña de Halloween, que generalmente no apostábamos demasiado y este año tenemos muchas referencias. Cada día es más importante y esta feria, a ser tan internacional, al final nos ayuda a potenciar todos los mercados, tanto los actuales como los nuevos. Hemos venido con todo el relanzamiento de todas las líneas de premium, de gourmet y la de sin azúcares añadidos y con novedades como las tortas de aceite o las rozquillas de miel. Es un mercado que estamos trabajándolo, llevamos muchos años trabajando con ellos, pero vemos un gran potencial. Hemos traído, sobre todo, algo de chocolates, hemos traído nuestros nuevos rebozados, tipo picante, wasabi y, bueno, luego todo el tema de mixes y, sobre todo, dando soporte a uno de nuestros productos estrella, que es la ciruela. Principalmente lo que buscamos en Francia es clientes internacionales para todo, para coger más volumen a nivel internacional. Novedades con packaging nuevos, con principalmente lo que es la patata extracurriente, la bolsa, hemos hecho una bolsa, un diseño como muy atractivo. Francia, por proximidad, para nosotros es muy importante y, sobre todo, también porque es un mercado muy maduro y, bueno, es un gran consumidor de chocolate. Hemos lanzado este producto, que es un 100% de cacao, que a pesar de la situación del cacao, nosotros seguimos apostando por la salud de nuestros consumidores y por los altos porcentajes de cacao. Las tabletas de chocolate intenso, con altos porcentajes de cacao, estamos dando una nueva imagen. La feria tiene muchísima importancia a nivel internacional y por eso nos gusta mucho venir, no tanto por el mercado local, sino por el impacto que tiene a nivel internacional. Como novedades, estamos trabajando mucho todos los arroces que se utilizan para preparados tipo sushi, para todas las bandejas, todos los preparados tipo sushi, entonces hemos venido promocionando más estas variedades que el resto. Es nuestro segundo mercado en exportación, entonces es un mercado importante después de Marrocos y hemos venido hoy a presentar las galletas, que es nuestro nuevo, por así decirlo, producto que estamos empezando a exportar y las estamos presentando en esta feria. El mercado francés es un mercado importante por el hecho de que está muy, bueno, colinda con España y colinda con muchos países europeos donde, pues al final, luego la distribución también puede ser posible. Tenemos el chocolate relleno con sabor a plátano, que es un producto como no, muy típico canario. Y también los choco sandwich, que los tenemos con la galleta más finita y también el cacao en polvo sin azúcar añadido. En España estamos lanzando el Nerds Gum Clusters, que es el producto número uno en Estados Unidos. Tenemos la bolsa de 113 gramos, también tenemos la bolsa de 45 gramos, que es perfecta para el canal de impulso y cashiers para varios canales, gasolineras. También tenemos el Rope, que es un producto muy similar, pero en vez de ser las bolitas de clústeres, está en una tira. Cial nos interesa principalmente ya que es una feria muy internacional. La novedad que tenemos son las galletas bañadas de cola cao, que ya lanzamos en alimentaria y ahora aquí, pues estamos presentando a lo que sería el resto de países. En estos momentos está siendo uno de los principales mercados para Frumesa, tanto a nivel de marca de distribuidor, de private level, como Airbrand. Trabajamos con los principales retailers en Francia y también con distribuidores para el canal Horeca. Hemos presentado varias novedades, nuevos productos con recetas mejoradas sin sal, sin aditivos, sin colorantes. En torno al 35% que manejamos de volumen de exportación, Francia es el principal destino. Hemos podido presentar y desarrollar la gama Ticker, que es en la que nos centramos para exportación y en concreto este año traemos la línea de frutas hidratadas, que la verdad está teniendo buena acogida entre los distribuidores. Estamos consiguiendo que el mercado francés sea para Guyon un mercado cada vez más importante, de mucho futuro y es un mercado muy difícil, donde conseguir una estabilidad en el crecimiento no es nada sencillo, pero luego además tenemos toda la influencia de Francia, de países fundamentalmente de África, donde tenemos una presencia histórica, muy consolidada y claro, eso hace que esta feria para nosotros es una feria realmente muy, muy importante. Venimos fundamentalmente con unas novedades de porciones, porciones en cajitas que traen bolsas dentro, con el objetivo de dar la opción de consumir las galletas en un formato más pequeño y que sea portable. Hay mucha demanda de productos de bollería infantil, que es lo que estamos nosotros implantando ahora, de la nueva categoría de este tipo de productos y sí que vemos que hay interés por parte de los retailers, estamos ya entrando en unos, otros vamos a entrar un poco más adelante. Y también el hecho de que sea chocolate también ayuda mucho. Somos una empresa nueva y digamos que es un mercado todavía explorado, el mercado francés y sobre todo el francófono. Marruecos es nuestro segundo mercado internacional, no nos queda otra que seguir presentando novedades, como hemos hecho con toda la gama de desayunas sin azúcar y la gama también de tostac y cacao. Bueno, al ser un país vecino, para nosotros Francia siempre ha sido un país importante, nuestro foco de países para la exportación, es muy valorado en las patatas con aceite de oliva virgen extra. Siempre le damos bastante importancia a este mercado. La única novedad que hemos traído ha sido un poco de sabores en almendra, que hemos traído almendra con trufa. Estamos con un proyecto que lanzaremos próximamente. Estamos en Sial porque, sobre todo por la influencia que tiene Sial en el mercado africano. El mercado africano sí es muy fuerte para nosotros. Hemos traído nuevos sabores de refresco, nuevos formatos. La primera vez que acudimos a Sial París, entonces después de experiencias en otros países como Alemania, estamos apostando por este mercado, que también es difícil para el chocolate, por la competencia, pero nuestra innovación en utilizar, reducir al máximo los porcentajes de manteca y cacao, están siendo muy aceptados por el público. Para nosotros es muy importante el mercado francés. Vendemos mucho aquí en Francia, sobre todo lo que es importante aquí es que vienen muchísimos clientes de todas partes de Europa. Tenemos productos nuevos, tenemos bastantes aromas nuevos, hemos optado por cambiar muchos aromas para hacerlos naturales, que eso es algo que últimamente es esencial para nuestros clientes. El mercado francés es, por lejos, nuestro mayor mercado y estamos en grandes supermercados en Francia. Estamos presentando justamente nuestro revamping, nuestro nuevo diseño de Signature, que está en una preciosidad, como pueden ver, realmente le hemos dado una imagen, un terciopilado, algo que uno toma el empaque y siente que hay calidad. Además que está dentro, también queremos transferirla afuera. El mercado francés para nosotros es muy importante, ya que es un mercado que logísticamente lo tenemos muy cerca y es un mercado a desarrollar, además con un tipo de producto muy afín a lo que trabajamos en Sarasa. Hemos traído el último cóctel que hemos sacado, que se llama Inferno, que es como una banderilla deconstruida, un poco picante y la verdad que muy contentos con el recibimiento que está teniendo. Bueno, el mercado francés para nosotros es un mercado relativamente importante, no es de los principales, pero sí que es un punto en el cual tenemos un buen escaparate. Hemos traído novedades, en este caso de las egg chips, que son una base de huevo y con sabor a chocolate. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a trabajar en la retaguardia, como el obrador de muchas tiendas, industrias artesanas e industrias que van al gran consumo, con productos específicos y para cada empresa desarrollamos un producto. El mercado francés es muy importante para nosotros, sobre todo porque tenemos clientes muy potentes en retail que les producimos bajo su marca. Luego, también a esta feria venimos un poco para introducir nuestras marcas. Gracias. 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 Gracias.